que nos hable un poquito del abuso sexual infantil me gustaría pedirle con toda su experiencia por qué esto se oculta en las familias el abuso sexual infantil se oculta porque es dañino no es por otras razones, se oculta porque el chico se siente dañado el chico no lo vive como algo placentero sino que lo vive como una apropiación, como un abuso, como un ataque el chico no puede denunciar el abuso en el momento en que lo recibe el paciente que es abusado sexualmente por su terapeuta tampoco lo puede denunciar porque está en una situación en la que se somete a la autoridad de un psicoterapeuta por ejemplo es decir que todo lo del abuso sexual en chicos o en personas que están en una situación de dependencia con el abusador por lo que sea, no se puede denunciar de modo inmediato porque hay una cantidad de elementos que contribuyen a que el abusado se iniba ¿Cuál es la distancia que el sistema tiene como deuda frente a las minorías? en este caso la infancia queremos decirles que no solo estamos dando la información sino que en el transcurso de la entrevista te vamos a ir pidiendo Marcela, por favor que nos des herramientas digamos concretas para la maestra que es como una parte fundamental en esta cadena para los profesionales de la salud para el sector judicial mismo que creo que hay toda una propuesta que también se le puede hacer o sea, no nos basamos en la crítica vamos a tratar de colaborar y dar herramientas para terminar con esto les recordamos para los que tienen acceso Bueno, estamos en el último bloque de Abriendo Caminos con el doctor Norberto Garrote director del Hospital de Niños Pedro Delizalde y actual coordinador de la Red Asistencia de Violencia del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Doctor, le vamos a pedir un mensaje final tanto para la gente para el sector profesional de la salud de la educación y del Poder Judicial Sí, yo creo que frente a esta problemática y atento a la decisión que tienen ustedes de hacer prevención nosotros estuvimos hablando de hacer prevención en distintas etapas sobre todo después de haber aparecido el problema porque el chico sintomático es el chico que ya tiene el problema adquirido entonces esa es la prevención secundaria la prevención terciaria es cuando estábamos hablando de todo el proceso terapéutico y la posibilidad en todo caso de hacer una reparación de trabajar sobre la reparación para provocar resiliencia pero acá me parece que debemos poner el acento en la prevención primaria que es antes que el acontecimiento pueda darse y para que esto pueda ser efectivo necesariamente debemos recurrir a la educación sexual y la educación sexual no tiene que ver con genitalidad tiene que ver con que es necesario respetar la sexualidad de cada individuo de cada chico y empezar con esto desde muy temprano y el cuidado corporal tiene que ver con esto también el chico tiene que aprender a cuidar su cuerpo tiene que aprender a que es merecedor del respeto de los demás y el respetar también al otro es necesario que el chico sepa que su cuerpo le pertenece y que no debe ser invadido por otro y en todo caso si se debe promover el contacto corporal transmitiendo afecto a través del beso a través del abrazo a través de la caricia pero ni el beso ni el abrazo ni la caricia pasa por los genitales de un chico y saber el chico que tiene partes íntimas que solamente él maneja y que no tiene que ver ni con el padre la madre el abuelo que vengan en todo caso a suplir esta función en la medida que nosotros le demos al chico las herramientas para su propio cuidado seguramente habremos contribuido a evitar las situaciones abusivas que pueden producirse después porque el chico está preparado para decir que no que algo no lo tolera que algo le resulta incómodo y tiene posibilidad en todo caso de recurrir a un tercero al responsable como para transmitirle esto con toda energía bueno muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias por haber estado lo convocamos nuevamente por favor queremos avanzar y gracias Gracias por ver el video.